¿Qué es lo que pasó? A encontrarse, a veces conocía ya, pero por lo menos se documentó, el pedido de coimas de la policía por el que está Villarreal, que es el jefe de la comisaría en ese momento, era el máximo responsable, de recaudar dinero. Se hablaba de un prostíbulo, pero no es solamente, no se queda en el prostíbulo. Hay varios, acá estaba leyendo la lista justamente de todos los comercios que pagaban una coima para que se le brinde seguridad. Esto sale a la luz porque, oh casualidad, los comercios que no pagaban ninguna coima eran asaltados. Constantemente eran asaltados, sufrían algún tipo de delito y los que rigurosamente ponían la coima no tenían ningún problema. Tenían seguridad. Ni casualidades. O casualidades. Pero también te digo algo que pasó ahora, ¿no? Me decía, estábamos hablando con Indart, que el otro día fue a ver su River querido, dice, Llego a la cancha de River, no hay un trapito. Cuando antes vos llegabas y estaba lleno de trapitos. ¿Por qué? Porque la coima de los trapitos también estaba. Se le cobraba los trapitos. Se habla de 2.500 pesos semanales de cada uno de ellos. Se ha hablado un montón de dinero. Pero yo te hablé de Villarreal. ¿Qué tiene que ver con Potocar? Claro, cuando se busca la estructura, la estructura llegaba hasta lo más alto. ¿Y de quién hablaban? De Potocar. Potocar no tiene ningún expediente en la justicia. No tiene nada que lo vincule a delitos de corrupción actualmente, ¿no? Sacando esto que ahora está detenido. Y en eso se agarra él. Dice, lo único que me tienen a mí es por la declaración de un tal Stefanetti, que es un arrepentido si se tiene la causa. Por eso el compañero le pide la detención y por eso lo detiene. Pero además por algunos elementos que tiene. Habla de Stefanetti y habla también de un cuaderno donde, esto lo decía Potocar y creo que lo escuchamos ayer por acá, dice, hay algunas iniciales que me involucran a mí. D-C, dirección, T-G-C, dirección general de comisarías. Él era el director general de comisarías. Dice, decía Potocar cuando estaba en libertad, dice, podría ser Diego o Carlos y no sé. Sí, está bien. Yo no sé la defensa, pero digamos, tenés un jefe de la policía, le se va a detenido por Coima. Bueno. Es un escándalo. La última frase de él dijo, en los estares internacionales, esto se va a conocer y la policía me va a defender. La policía no de acá, la policía internacional, dice él. Sí, está bien. Ahora va a tener que rendir cuenta, ya está detenido, se hizo un allanamiento, se frustró un allanamiento porque en realidad la prefectura estuvo en la puerta de la casa hace minutos nada más de Potocar y dijeron, no, no, levanten el allanamiento porque se presentó espontáneamente y ahora vamos a ver. Queda detenido. La posibilidad era que no quede detenido. El juez ha pedido a Campagnoli y lo detuvo. Gustavo Vera, encontramos una charla suya con Radio Espléndice del año pasado, hablando de Potocar y demás, diciendo de todo, diciendo que presente la declaración de jurado. ¿Ustedes ya sabían qué iba a pasar? Es la crónica del truchaje anunciado. A ver, y más atrás vas a encontrar un montón de testimonios en la época que el PRO quería sacar una ley contra los trapitos y nosotros planteábamos que eso ya estaba legislado. Esa asociación ilícita por los trapitos solamente podían actuar como empleados de las comisarías. Es decir, desde el año por lo menos 2007, 2008, que se ha verticalizado y masificado la recaudación mafiosa en todas las comisarías porteñas. Potocar, puntualmente, jefes de policía, ¿qué hizo? Era parte de la estructura. A ver, en cada comisaría hay un montón de delitos que se encubren a cambio de dinero. Y esto se ha empezado a vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes, prostíbulos, prostitutas. Prostíbulos, talleres clandestinos, desarmaderos, boliches malamilitados, protecciones especiales para negocios. ¿Por qué no están todos presos? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a ver... ¿Por qué esperan a uno y por el peso a uno? A ver, nosotros esperábamos que con el traspaso de la federal a la ciudad tomaran lo mejor de la metropolitana para redirigir la cuestión. Sí, bueno, pero para que la ciudad, la policía metropolitana en aquel momento se nutrió de gente que había sido apuntada a la federal. Está bien, lo que quieras, pero tenés que reconocer que en los últimos años la policía aeroportuaria y la metropolitana eran las dos únicas fuerzas que quedaban para investigar algún delito complejo en el fuero federal. Porque las demás fuerzas eran directamente descartables. O sea, no eran confiables en absoluto. ¿Qué dice? Este hombre no va a quedar libre. Yo lo veo difícil. Porque alguien dice, entra abajo y declara, no va a quedar libre. Pero calculá esto, Mauro, lo que te está diciendo Vera. El jefe de las comisarías, ¿no? Por más que no tenga, no sé, antecedentes legales, judiciales, penales, como le quieras llamar. Si el jefe de la comisaría tenía cargo de todo eso y miraba hacia abajo y vos veas el enriquecimiento que no coincidía... ¿Es rico potocar? No, no es potocar, los comisarios hacia abajo. ¿Potocar es rico o no? Potocar tiene su dinero. Ayer lo mostré de una casa que parecía sencilla, pero es lo que mostré lo que vimos por televisión. Sí, sí, yo creo que no lo muestra tanto, pero yo me refiero a los distintos comisarios hacia abajo, no es potocar. Detrás de Potocar está Carvinio. No sé quiénes son, pero... Carvinio es el hombre de alguna manera fuerte. Pero Gustavo, a la gente le decimos, le tenemos una policía corrupta, todas las personas. Sí, absolutamente, Carvinio tiene una causa donde él no escucha telefónica en el jugado de Castanelo que le enseña a, digamos, tenemos artilugios a los policías acusados de coimear para sortear a la justicia. Y Carvinio tiene dos causas más en relación a la barra brava de Boca. Claro, claro. Y en el enfrentamiento con la policía de San Lorenzo y en la protección de un mafioso de la barra brava de Boca. Es más, creo que tiene familiares en la barra de Boca. Con esta policía tenemos secuestro de todo. ¿Quién lo defiende entonces? No le piden la declaración jurada y si la piden, no tienen acceso ni siquiera a los legisladores. Estamos perdidos con la policía. No hay ninguna literaria. Te digo que en la interna de la policía hay una interna que se abre con estos dos nombres. ¿Está bien lo que dice, Vera? Carvinio, dicen algunos, lo mandó a matar a Potocard. Exactamente. Carvinio lo mandó a matar a Potocard. ¿Por qué? Lo que no significa que Potocard... Sí, pero acá hay un fiscal y un juez. Carvinio venía remando cuando era policía metropolitano, jefe de la policía metropolitana. Carvinio es el jefe de la policía metropolitana. Pero no quiero que la gente se pierda. No, pero te cuento, te aclaro. ¿Por esa cosa un juez va y lo mete preso? No, no, no. Te aclaro cómo es la historia, pará. Carvinio era el jefe de la policía, de la ex policía metropolitana. Ya no existe más la policía metropolitana. Cuando se está por formar la policía de la ciudad, se buscaba un jefe policial. Y allí Carvinio empezó a remar para ser el jefe de la nueva policía de la ciudad. Después se nombró... Perdón, ¿tenés que salir al aire? A Poletti, a Poletti, ¿no? A Poletti, a Cristian. Te cierro con esto. Después se nombraba que iba a ser Marcelo D'Alessandro, que es director de seguridad, jefe de la policía, un civil. Y cuando apareció Potocar, bueno, empezó esta interna. Y dijeron, Carvinio se la juró a Potocar. Bueno, y ahí lo tenemos. ¿Qué decís, Gustavo? Dale. Si hay alguien que conoce al detalle el sistema de recaudación mafiosa de las comisarías porteñas, es el fiscal Campagnoli. No por casualidad, junto con Bélis, tenía la reforma integral de seguridad. Y no por casualidad, la mafia a los comisarios lo terminó volteando. Y lamentablemente, Néstor Kirchner cedió ante esa mafia. Y estamos como están. O sea, Campagnoli, para poder, digamos, pedir la detección de Potocar, no te quepa la menor duda que se muñó de todas las pruebas y que esta cadena va hacia arriba. Y que atrás de Potocar está Calviño. No se olviden de Calviño. Y Potocar en este momento va a empezar a hablar. Y cuando empieces a hablar, esto va a traer, ojalá, un manipulito en las comisarías. Tengo que ver el tema. Gracias. No, no hay duda. No, no hay duda.